Nos tenemos que decir adiós porque quizás jamás en la vida te vuelva a encontrar Nos tenemos que decir adiós porque esta vez será nuestra última noche de amor Capullito de rosa ¿Qué tienes para mí? Corazoncito mío tengo que partir aquí dentro de mi alma Está lloviendo como lluvia de llanto lágrimas de amor Ya está la madrugada Ya empieza a amanecer Como en mi triste vida parece anochecer aquí dentro de mi alma aquí dentro de mi alma está lloviendo no lluvia de llanto no lluvia de llanto son lágrimas son lágrimas de amor no lluvia de llanto son lágrimas de amor no lluvia de llanto no lluvia de llanto no lluvia de llanto no lluvia de llanto Gracias por ver el video